Espera por favor no te vayas, quiero hacerte una pregunta, ¿quién te dijo a ti que tú eres un fracasado? Nadie te pudo haber dicho eso, porque tú no lo eres, porque fuiste llamado a triunfar. Si nosotros como seres humanos tomamos la iniciativa de querer ser bendecidos, pues somos bendecidos. En ese nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre de Jesús. Sabes, somos real sacerdotes, somos nación santa, somos la niña de los ojos de Dios, pero lo que menos eres, un fracasado. Por eso, te puedes suscribir a mi canal, darle a la campanita para que te lleguen más notificaciones, y además, los buenos somos más. Tulio, Tulio, tú eres un fracasado, le dijo el papá a Tulio, y Tulio llegó desde niño, estaba siendo marcado por esa palabra. Vete para allá, fracasado, y a los hermanos los quería. ¿Sabes por qué? Porque él pensaba que Tulio no era hijo de sangre de él, y lo marcó, lo quiso marcar. Desde muy niño lo quiso marcar. Y el papá se sentía mal cada vez que Tulio se le acercaba. No lo abrazaba, no lo amaba, no lo amaba. Y Tulio se creó con esa rencilla en su corazón. Y eso, pues lamentablemente, así existimos muchas personas. Le hacemos daño a esas personitas, llamadas niños, que uno no tiene ni idea. Por ejemplo, es que mi hijo es muy bruto. Es que mi hijo no lo va a hacer. Es que el autosabotaje sobre las demás personas. Siempre lo logramos hacer. Y eso no está bueno, señores. Eso no está bueno. Pero, cada vez que Tulio se le acercaba el papá, el papá buscaba una excusa para no acariciarlo, no hacerle cariño, no aconsejarlo, no decirle te amo papi. No, no lo hacía. Porque sencillamente, él pensaba que Tulio no era hijo de él. Que Tulio era hijo de otro hombre porque la mamá le había jugado cacho, cuernos con él. Pero no era así. Entonces, Tulio se vino creando raíces de amargura. Se creó raíces de amargura. Y fue a la escuela, sí, fue a la escuela, le fue bien. Fue a bachillerato, sí, le fue a bachillerato. Pero una vez, la maestra Mildred se le acercaba. La profesora Mildred se le acercaba a Tulio y le dice, Tulio, necesito hablar con usted, pasé por la oficina. Y Tulio fue. Tulio, yo veo algo muy triste en tu vida, le dice la maestra Mildred. ¿Es cierto o no es cierto? Maestra, le voy a ser franco. Si es cierto. Toda la vida he cargado con ese prejuicio. De que mi papá me dice a mí que yo soy un fracasado. Y la maestra le dice, es cuestión de psicología. Vamos a buscar al psicólogo. Se fue y buscó al psicólogo. Cuando fue a buscar al psicólogo, llegaron, me encontraron y le empezaron a hacer distintas preguntas a Tulio, al joven Tulio, ya no era un niño. Y buscó la manera de ayudarse, porque uno tiene que buscar la manera de ayudarse. Y entonces, la maestra, la profesora, le dice a la mamá de Tulio, quiero hablar con usted y con el papá de Tulio. Quiero tener una reunión. Mandó una acta, mandó una cita de invitación y que estuviera Tulio aquí. Entonces, llegó, llegó el día del encuentro entre la maestra, el psicólogo, el papá de Tulio y la mamá. Entonces, en ese mismo momento, cuando ellos no entendían el por qué eran citados, era que Tulio ya no aguantaba más. Que el papá todo el tiempo le dijera fracasado. Llegaron a sesión. Cuando llegaron a sesión, los pasaron uno a uno. Y no habían dado conclusión, nos reunieron a todos juntos. Y de repente, de repente, cuando estaban reunidos todos juntos, Tulio empezó a llorar. Y empezó a llorar y a llorar. No hay depresión, sino hay agradecimiento. Porque a lo mejor no se habían dado cuenta la depresión que este niño tenía. Ni en casa, ni en sus familiares. Porque lo ocultaba. Porque el papá le decía, si dices algo, te voy a entrar a golpe. Hasta que pasó el tiempo, hasta que pasó el momento. Y Tulio se leyó fortaleza. Y fue el momento donde llegó y dijo la verdad. Que el papá, cada vez que le daba la gana con su hermanito, le decía que era un fracasado. Un fracasado. Y yo, papá, yo no soy un fracasado. Yo soy tu hijo, oíste. Tú no eres hijo mío, sale papá. Y la mamá, ¿qué? Tú no eres hijo mío porque tú estuviste con tal persona en el momento que Tulio nació. Ese no es hijo mío. Ese es tu hijo, Ricardo. No, ese no es hijo mío. Ese es tu hijo, Ricardo. Lo marcaste. Marcaste al niño desde hace muchos años en tu vida. Por creer que Tulio no era tu hijo. Eso está mal hecho. La psicóloga allí dice, y la maestra. Dice la psicóloga, tiene mucha razón. Usted no pudo haber marcado al niño ni porque no fuera hijo suyo. Es que yo estaba muy bravo. Pero, porque yo pensaba que ese muchacho no era hijo mío. Y eso me llevó a eso. A llamarle que era un fracasado. Que era un fracasado para vengarme. Pero tú para mí eres mi papá. Así tú no me hayas hecho. Así tú no hayas estado con mi mamá en el momento de... De procrearme. Tú eres mi papá. Y entonces aquel padre se sintió así como aludido. Se sintió triste. Y llega la mamá y dice, ahora vamos a hacerle un ADN. Un examen de ADN. Te vas a dar cuenta que yo a ti te he sido fiel. Que no te he sido infiel con nadie. Que ese compadre era simplemente compadre. Y no hubo quien estuviese conmigo en ese momento. Entonces llegó Tulio y fue, abrazó a la mamá. Abrazó al papá. Y le dijo, papá, te voy a ser sincero. Pero una de las cosas que pasa en mi vida es que te amo. A pesar de que desde hace mucho tiempo me has cuestionado. Dijo, perdóname. Perdóname, Tulio. Y empezó, el papá lo abrazó, lo besaba. Y llegó el psicólogo y lo abrazó a Tulio. Abrazó a la mamá. Qué bonito es. Qué bonito es controlar todas esas iras a tiempo. Y no causar este conflicto que se le causó a Tulio. A lo mejor en muchas personas ha ocurrido esto. De que te señalan, de que te hacen bullying. De que te ponen malos apodos. Y el niño sale golpeado, maltratado psicológicamente. Entonces yo creo que es cuestión de pensar. De pensar qué. Que no podemos hacer esto. Que no podemos llegar y dar palabras de maldiciones. ¿Sabes por qué? Porque tú lo puedes. Y tú no eres ningún fracasado. Tú no eres un fracasado. ¿Por qué? Tú eres imagen y semejanza de ese Dios vivo. Eres una persona que tiene la capacidad para poder hacer las cosas. Por tu propia opinión. Por ti mismo. ¿Por qué? Porque hay cosas maravillosas en ti. Que tienes tantos talentos. Para que tú digas que eres un fracasado. Pues te equivocaste. Tú eres una persona que puede. Capaz de lograr el éxito por ti mismo. Y desarrollar grandes cosas en tu vida que te permitan crecer como persona. Por eso motivo yo te digo. No escuches las terceras voces. Más bien. Reprende esas terceras voces en el nombre de Jesús. Porque Dios te da la autoridad para decir que tú no eres un fracasado. Porque tú eres hijo de Dios. Porque tú eres hijo del Altísimo. Y porque ese fracaso se va en el nombre de Jesús. Si el diablo quiere agregar el fracaso en tu vida. Di. Soy más que victorioso. Soy más que vencedor. Soy hijo del Eterno. Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Sabes. Es demasiado importante. Para ser Dios maravilloso. Para que puedas ser un fracasado. Se equivocó el diablo contigo en el nombre de Jesús. Porque eres un victorioso en Cristo Jesús. Sigue. Suscríbete. Hazte mi canal de YouTube. Dale a la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Y recuerda. Lo bueno somos más. Cristo te ama. Él te dice ven. Él te llama. Él te llama. Recuerda. Cristo. Es la solución. A cada uno de tus conflictos. Si estás viviendo esto de ser fracasado. Pues tú no lo eres. Tú eres una persona victoriosa. En Cristo Jesús. Una persona que lo puede. Que lo puede. Y que lo puede. Y que puede hacer las cosas por sí solo. Recuerda. Dios te llamó con un propósito de ser un vencedor. No un vencido. En el nombre de Jesús. Cristo te ama. Amén.